Así que imaginamos que la situación se debe haber controlado, ¿no? La persona que ha necesitado esta atención médica pues ya se encuentra bien, se ha recuperado. Talía, cuéntanos, ¿qué es lo que has podido averiguar? Pamela, en realidad bastante hermetismo con lo que haya podido ocurrir, pero lejos de ver a los bomberos, los paramédicos que ya han salido, hay todavía tensión. Personal de seguridad se mueve de un lado para el otro, hacen coordinaciones, entonces parece que todavía la situación no está controlada. Incluso hay una ambulancia cerca que por protocolo está aquí, pero todavía no tenemos información de qué es lo que había ocurrido, ¿no? Bastante hermetismo, no tenemos detalles, ni siquiera extraoficiales de lo que podría haber pasado. Esperemos saberlo dentro de los próximos minutos porque esto podría retardar algo o la agenda, ¿no? Ahí vemos precisamente a una de las enfermeras, los paramédicos que han llegado hasta la Cancillería tras recibir la señal de que alguien necesitaba atención médica. 9 con 41 de la mañana. Estamos en diferentes puntos aquí a la espera, a la expectativa de lo que ya comienza a ser este día de juramentación. ¿Alguna descompensación? Oficial. Ya, gracias. No declaraciones, ha dicho ahí una de las paramédicas. Lo que nos ha dicho es que está todo bien, solo de manera escueta y que no va a dar declaraciones exactamente. Ahora recordemos quiénes están en el interior, compañeras. Como les mencionaba, el señor Héctor Béjar, que tiene 85 años, es sociólogo, es el primer personaje que hemos visto ingresar a la Cancillería y enseguida ingresó el presidente electo, Pedro Castillo. Son los únicos personajes que están en el interior porque ya el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se retiró. Entonces, ellos y sus respectivas, el presidente electo y su respectiva comitiva, junto al señor Héctor Béjar, son quienes permanecen en el interior del Palacio de Torre Tagle. Bien, muchas gracias, Talía, por la información. Vamos a estar pendientes entonces de lo que va a ocurrir en los próximos minutos en Palacio de Torre Tagle.